Ronda Producciones, escúchalo Esta canción Inspiración y encendimiento total Hoy en día Marisela Ronda Producciones ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Agar si yo te hice sufrir? ¿Por qué te alejas hoy de mí? Dejándome sola sin ti Mi corazoncito te quiere Mi alma está llorando No sé qué puedo hacer Para que vuelvas ya conmigo Déjenme sufrir Déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar Que hasta mi vida se desvanece Déjenme sufrir Déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar Que hasta mi vida se desvanece Déjenme sufrir Déjenme tomar Y las manos arriba, donde está la gente alegre Arriba Zobarito, Roma en Producciones Porque tú fuiste de mí, cuando siempre es frío Porque tú te alejes de mí, dejándome sola sin ti Mi corazoncito te quiere, mi alma está llorando Yo no sé qué puedo hacer, para que vuelvas ya conmigo Comercial Chucó, un abrazo fuerte, Comercial Chucó Déjenme sufrir, déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar, que hasta mi vida se desvanece Déjenme sufrir, déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar, que hasta mi vida se desvanece Déjenme sufrir, déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar, que hasta mi vida se desvanece Déjenme sufrir, déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar, que hasta mi vida se desvanece Déjenme llorar, que hasta mi vida se desvanece ¡Y la gente más alegre dónde está! ¡Palmas arriba, toma el mundo! ¡Ey! ¡Ese amigo de... Juan Camamba! ¡Uno de eso! ¡Solo para ti! ¡Dejen de la laquís! ¡Arriba la mano, más arriba la manito, levantando la mano a todo el mundo! ¡Gracias!